Están impidiendo a los jóvenes pobres del país a rendir un examen por carecer de los recursos que les permitan postular a la primera universidad pública del país, la Universidad San Marcos, por la implementación de un examen virtual, porque carecen de computadoras, porque carecen de conexión a internet, porque carecen de recursos económicos. Somos la Coordinadora de Postulantes, un espacio de organización que viene trabajando para evitar que el derecho a la educación sea vulnerado. Además, venimos pregando para poder entablar una mesa de diálogo con las autoridades. Sin embargo, nuestra propuesta ha sido rechazada. Hace unas semanas, el director de la Oficina Central de Admisión declaraba que solamente 1.710 personas quedaron fuera del simulacro virtual por problemas de conexión. Estos 1.710 probablemente por el mal servicio de su internet, pero otras de decenas de miles más por problemas socioeconómicos. En ese sentido, como Coordinadora de Postulantes, nos reafirmamos en nuestra propuesta de desarrollar un examen de admisión de forma presencial descentralizado. Tenemos el ejemplo de la Universidad Autónoma de México, que realizó un examen presencial haciendo uso de un estadio como infraestructura. Creemos que nuestra propuesta es viable. Esta medida que está implementando la Universidad de San Marcos no cumple el requisito de la razonabilidad y se constituye un obstáculo para el acceso al derecho a la educación, que es un derecho humano, un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Son más de 1.000 postulantes que se encuentran en esta situación. Hacemos un llamado a las autoridades para que garanticen este derecho humano para los jóvenes, pobres y estudiosos, estudiantes del Perú, que quieren estudiar, progresar, trabajar por el bien de sus familias y del país. Y decimos no al examen virtual. ¡Gracias!